Sanadores de figuras religiosas, esos que las salvan de una caída o de una ruptura, son los restauradores de Santos del Barrio de Zupilocalco, en la capital mexiquense, donde la mayoría se dedica a este oficio. Lo complicado es el grado de dificultad que tenga la pieza, porque cuando uno tiene ya el don, sobre todo eso el don, y la práctica, cualquier pieza se nos hace fácil. La pieza puede ser que sea un poquito difícil, por cuestiones de dedos, por la cara, la posición de la cara, la posición de los ojos, eso es lo que a veces dificulta. En el taller de Víctor se alojan San Judas, vírgenes de Guadalupe, niños dioses, unos con raspaduras en sus rostros, otros sin una extremidad. Este lugar se convierte en un hospital para Santos, donde la familia Pichardo trabaja desde el siglo XX. Fue un negocio que se inició en 1900, o sea, la bisabuela y la escuela, mi madre y todos nosotros hemos estado en el negocio. Piezas de resina, pasta, cerámica, madera, fibra de vidrio, aquí se retocan o reparan. Si son de yeso, utilizamos los mismos materiales, el yeso. Si es resina, traemos los mismos líquidos o los mismos materiales para reparar. Si es fibra de vidrio, tengo todos los materiales a la mano, por cualquier tipo de presencia. La madera es imposible. Las vírgenes de Guadalupe comienzan a llegar, para lucir como nuevas el próximo 12 de diciembre. Lupita es una de las mayores piezas que aún tiene mucha demanda, ya sean nuevas o para reparar. Siempre es una cantidad exorbitante. Reparo, no sé, unas 30 piezas de unos 30 días. Y es pura lupita. Con al menos un mes de anticipación, los feligreses acuden aquí al Hospital de Víctor, con sus figuras religiosas dependiendo de la celebración del santo. Los costos fluctúan de los 100 hasta los 400 pesos, conforme lo que la pieza requiera. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.